en el vídeo anterior visitamos la única maravilla del mundo antiguo que aún existe ingresamos hasta las entrañas de la pirámide de keops y les mostré los requisitos y cómo viajar hasta egipto pero aquí existen muchas más pirámides cada una con su historia así que el día de hoy visitaremos las pirámides más impresionantes y únicas de egipto no te olvides de suscribirte para apoyar el canal bienvenidos a un nuevo vídeo bueno miren ahorita vamos a pedirnos un uber porque vamos para sacara y eso que vemos sacara es una meseta que está al noreste de guisa no sí donde se construyó la pirámide de dióser que fue una se cree algunos creen que fue la primera pirámide y otros creen que sólo fue una de las primeras deberías llamarte bob elegante y que fue construida nada más y nada menos por imotep el mismo de la película de la momia muchachos en efecto así que démosle porque uber es la mejor opción para andar aquí la mejor ya o sea porque ya saben algunas de las tácticas egipcias y no sólo egipcia sino que de todo el mundo entonces con el lugar no tienes que regatear ni nada y sale súper barato porque un tour que nos vendían acá nos costaba 30 dólares por persona no estaba mal pero si estamos baratos mejor así que a ver a ver cómo nos va démosle 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 no deje el uber hay que correr no america but spanish yeah no el salvador no miren lo mejor aquí amigos es que el hotel está enfrente de las pirámides esta es la entrada a amigos no que acepten regalos porque no son regalos realmente también existentes ya ayer nos pasó y como pudieron ver son bastante insistentes pero igualmente son no, no es el Buenas tardes Ey, no ibas a comprar el... ¿Dónde te vayas? ¡Dos! ¿Este video? ¿Este video? 20 euros En una minuta, 20 euros Ok, ok, ok I will make money fast Ok, dame 10 euros No, dame 10 euros No, dame, dame Dame, dame, por fotos Ok Dame Ahora y después Ok, next Paypal Paypal Aquí La ley Está al igual que la gente Le pito a la poli Here the ticket in Saqqara If you have some Package for the ticket Bueno Y hoy hemos llegado a lo que se presume es la primera pirámide y para todos será muy reconocido el nombre de el arquitecto de ese lugar que fue Imhotep para los que vieron las películas de la momia bueno la momia 1 que yo estaba muy pequeño cuando la vi si se recuerdan El del meme que es así Ese era Imhotep amigos y el diseño esta que fue bueno como les digo se presume que fue la primera pirámide como podemos ver es una de las mejores conservadas aún así así que ahora vamos a explorarla Solo aprecien lo increíble de la perfección simétrica que tiene la puerta amigos vamos venga Que belleza de arquitectura amigos esta re chulo Que belleza de arquitectura amigos esta re chulo Hola amigo que va a ser amigo que va a ser amigo que va a ser amigo voy a comprar uno de estos Quiere andar como su papi o quiere andar como su papi No hombre miren es necesario amigos no es solo por ponerse un buen outfit sino que ayuda a tapar el sol porque ya el brother anda bien quemadito miren ahí en el desierto ¿Cuánto amigo? Mil dólares Mil dólares Qué chistoso cocolita Esto Esta de frente a la coton Esta de frente a la coton ¿Cuántos idiomas hablas amigo? Tien dólares No ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuántos idiomas hablas? En inglés. Tien dólares Tien dólares Tien dólares Tien dólares Cuánto Tien dólares Tien dólares Tienes no buenos materiales Ah mira esta esta hecha de la que dijiste ayer del material más grueso Tienes en licra ¿Cuánto vale? Cinco dólares Tienes en clandos Tienes en clandos Pero en dos dólares los deja ya con ganas de vender Esta es en licra Ya con ganas de vender un dolar O sea licra 2 coras le doy cuánto? 2 coras ni vos ni yo ni vos ni yo mira mira que es esta? es una moneta de las monedas con las monedas es un libro no es un libro es un álbum con las monedas wow increíble miren que bonito cuánto amigo? 15 dólares 15 dólares? wow en papiro está hecho de papiro 15 dólares y ya con ganas de vender? este es el mejor precio este es el mejor precio es el mejor precio este es el mejor precio este es el mejor precio este es el mejor precio todo el dinero este es 35 dólares 35 dólares ve y fíjate que ese me gusta porque me gustan las monedas no es bazar abril, quiero verlo se ve bonito que es lo que mas se usa de ese? tiene monedas como antiguas? no son antiguas, son todas las monedas de curso ooooh ve el precio esta bueno de ese va si porque incluye estampillas una estampilla vale 10.30 mas el valor del billete en si mas el valor de la moneda creo que habrá la mitad de barato que la mitad cuesta esa es una buena compra amigos si ustedes son fans yo soy un poco fan casi me dan ganas de comprarlo pero ahorita vivimos la experiencia si compramos dos cuanto es? cortale por dos mejor precio no es una de 15 dólares la promoción no es el mismo material es mejor que esto es mejor que esto es mejor que esto es mejor que esto no es este 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 es mejor que este no es el material ¿Esto es Dubai? Sí. Se lo puede, ¿de dónde lo sacamos? Katar, Katar, Chabela. Katar, same, same, same. ¿Touches este? Egypcian Cotton. Egypcian Cotton es el primer. Egypcian Cotton es el primer. Muy bien. Yo ando la Chabela. Yo ando la réplica. ¿Y este? No, no. Ah, ok. Sí, está bien. ¿Dónde está Egypcian? Ufa. Es peinado. No, hombre, viento alegón. Te lo va a dejar, mi doc. Pues, sí, está quedando sabroso. No, hombre, esta toma está rica. Rico. Miralo, eh. No, pues, se va a hacer la portada del video. ¡Wua! ¡Mira ese hombre! ¿Quién es ese hombre? No, hombre, sí. No, me llevo a decirle a que, ¿cuántos egipcios? No, yo quiero que se acepta. ¡Obvio que se acepte! ¡Ey, mirá! Se le cayó. ¡Ey, macizo! Perdón, ahí que yo le ando ayudando, miren gente. Con los libros para que haga la venta el muchacho. tenemos aquí al bajar mamar y al jalármela y entiéndelo, eso si lo entiende y esto es bueno, se ve bien es bueno, en este es diferente en este estilo de diferente me veo bien, me veo más o menos ¿cuántos libros? 1,000 15 dólares, ¿cuánto es esto? es muy bien, este no es bazar, este es mi amigo ok 1,000 ¿cuánto? 2,000 1,000 1 o 2,000 no es mi amigo, este es el dinero 15 dólares por qué 15 dólares vale no, no, te, 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 te ¿y se la vas a comprar? 2,000 es dispensable 2,000 es dispensable ah, no hombre, si se te ve talegona no 2,000 ¿qué dicen chicas? ¿cómo se ve ese hombre? ah tirando besita a la cámara ya se puso contento 1,400 no, gracias hermano ¿como este? no, gracias hermano no, gracias hermano no, gracias hermano te trajo los clientes te trajo los clientes te trajo los clientes a ti 1,400 por todo y vas a dar dólares y vas a dar dólares cada uno, ¿no? 1,400 5 dólares esto es 15,15 1,000 1,000 estoy de Egipto 1,000 1,400 1,400 hey, cuando vengan aquí compren este brother Hassan Hassan no, no, no no, no gracias amigo ¿lo tienes? no, 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 gracias gracias cada día se aprende algo nuevo amigo miren qué divertido la verdad estar ya estamos agarrando la onda andar comprando aquí en Egipto solo hay que agarrar el vacil amigos el primer día se siente un poco como la presión pero culturalmente aquí toda esa actitud de compras, de regate, de subirte el precio, de querer timarte es prácticamente normal entonces hay que ser resilientes ante eso ahora no no no, no, no guys ¿por qué? este es Saqqara no es el mismo Giza esta es una gran área Oh, sí, sí. Tiene muchos tomes. Sí, sí, sí. Sí, es genial. Sí, me encanta esto. Voy a dar un comentario dentro de la barramenta de UNES. Cerro de 12. Es una barramenta muy buena. Es el mismo tarjeta. ¿Tienes tarjeta? Sí. ¿Tienes tarjeta? Tienes tarjeta. Tengo tres tomes. No hay dinero. Vamos a hacer un video. Para ti. Llegaré este. Quizás terminamos. Ya no vendió. Ya tenemos gratis el tour. No, 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 no. Esto es de 12 en la barramenta de UNES. Como este. Ya está. Ya está. No veo. Bueno, ahora me está colocando de mejor forma el turbante. Miren, porque lo andaba mal puesto. Obviamente lo andaba al estilo del Medio Oriente. Mira. Y aquí estamos en África. Mira, amigo. Y esto. Sí, sí. Y esto va. Sí. Y esto va. Y esto va. Y esto va. este es como... esto lo guardamos porque esto no va con la onda $10 $10 foto yo te voy a tomar una foto ¿de dónde estás? India ¡Oh! muy bien El Salvador El Salvador Oh, realmente, me encanta Sudamérica es mi sueño para explorar toda Sudamérica Centroamerica eso es bien, pero no quiero explorar toda Sudamérica sí, es bien tienes que ir a comer pupusas ¿qué significa pupusas? pupusas, es como... es como... de la naturaleza de El Salvador ok, de la naturaleza 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 pupusas y ¿qué es la naturaleza de la India? puedes decir que es una biryani es una biryani es una biryani no es una naturaleza pero todas las personas en la India la ama biryani no es una naturaleza para algo especial pero todas las personas en la India la ama biryani ok lo mismo en El Salvador todos la ama pupusas 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 tienes que probarlo muy bien gracias un buen predicando el evangelio de las pupusas a nivel mundial ¡Hey! Buen ale muchacho! miren amigos aquí hay un efigie o lo que es una estatua de alguien y quiero ver si se las puedo mostrar bien aquí está miren wow se mantiene muy bien conservada y esta amigos es la pirámide de Dioser construida como les decía por Imhotep Dioser fue uno de los tantos faraones que ha tenido Egipto y se presume que esta fue la primera pirámide él mandó a construir la primera y se encontró casi intacta miren qué belleza es increíble también pensar amigos que todo esto ha estado enterrado allá hay más pirámides o sea aparte de las más famosas que son las pirámides de Giza acá hay muchísimas más pirámides de diferentes tamaños como pueden ver acá hay otra un poco más pequeña las más pequeñas que estaban alrededor de las grandes pirámides usualmente siempre eran de las esposas como ya se sabe los faraones tenían no solo una sino que un parcito por ahí y también construían sus pirámides pero esta miren qué belleza qué belleza apreciar toda la historia amigos la riqueza cultural de este país es increíble guau amigos estamos entrando a la tumba amigos guau 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 áh espérate espérame guau 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 yeah guau guau En los alrededores de esta misma pirámide escalonada o la pirámide de Dioser vamos a encontrar otras tumbas y en este caso hemos ingresado a una que tiene jeroglíficos prácticamente intactos que incluso conservan el color de las tintas naturales que se usaron para pintarlos hace milenios. Además podemos también ver el sarcófago y si iluminamos con una linterna de una forma en específico vamos a poder observar algunos mensajes subliminales que se ponían sobrepuestos entre otros jeroglíficos por parte de los faraones. Los que están así encerrados dentro de un medallón generalmente contienen el nombre de alguien, un faraón o alguna persona. O sea que si se podían traducir. Yo sé que se puede pues pero no a la perfección. Esta es la cruz egipcia, la cruz de Ang. Ah si, esa la he visto en Yu-Gi-Oh! Back en Yu-Gi-Oh! salía ese símbolo. Y ahí está el pájaro que es Horus. Entonces a saber qué significado tendrán estas cosas. Wow, qué cool. Horus es el custodio de la muerte en realidad. Junto con Anubis, Anubis era el guardián de las muertes. Eso mi Indiana Jones, ya vamos a encontrar el tesoro del Imhotep. ¿Yestardé? ¿Yestardé? Sí. ¿Horus? ¿Horus? Sí. ¿Horus? 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 Hay que tener mucho cuidado con la cabeza en estos lugares amigos, porque son bastante estrechos. Mi gran pregunta amigos, es cómo en aquella época ellos tenían la capacidad de diseñar con tanto detalle todos estos aerográficos tallados en piedra amigos. Y hay unas piedras que incluso son mucho más duras que otras. De verdad que impresionante. ¿Qué peces? Vamos a probar a ver hasta dónde llega. ¿Cuántos segundos? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 segundos se tardó en caer, que sería, si es a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, significa que hay aproximadamente 45 metros de profundidad. ¡Puta! ¿Y ese cacho? La velocidad de la gravedad. Pero no se mide así. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y la ecuación? ¿Qué queda ahí? Ah, 9 por 5, 45, Pedro. ¿Y el cuadrado de nuevo? El cuadrado ahí está, ve. Ha sido solo con el pago de la entrada. Eso sí, en algunos lugares nos han querido así como que vender un servicio de guía, un servicio extra, pero nuestro taxista, el que anda jalándonos, nos dijo que no hablemos con nadie. Así que, consejos locales para seguir. Miren, estos jeroglíficos explican la vida cotidiana de los egipcios. Por aquí se puede ver que están cortando un animal, sacando carne, cazando, por ahí llevando, miren, los gansos para, bueno, aquí creo que se podría leer de forma gradual. Agarrando la comida. Y este que lleva, lleva unos platos, unas ollas. Aquí se ve que la están lavando, aquí se ve que la están cortando. Una vaca, por cierto, creo que esa es una vaca. Mira, miren qué increíble, amigos. Me ha gustado mucho que acá en Saqqara se conservan como mucho las pinturas, se puede ver mucho más incluso que en las propias pirámides de Giza. Así que, full recomendado venir a Saqqara. Finalmente, ya saben, estamos en Egipto y nos tocó negociar una nueva tarifa de transporte. Esto con el objetivo de conocer más pirámides. Y en este caso, nos transportamos ahorita hacia Dashur para conocer la pirámide Acodada. Y luego iremos a Memphis. Todo esto por un costo de $75 dólares para tres personas. O sea, $25 dólares por cabeza. Bueno, amigos, estamos en lo que sería la primera pirámide de la Cuarta Dinastía de Faraones. ¿Cuál sería la del hijo de esta? Sería la de Keops, que es la maravilla del mundo. O sea, esa pirámide es la maravilla del mundo. Así que hemos venido aquí a esta que está un poco más lejos. Es la pirámide de Dashur. Como dirían, así, solo para conocedores, para gente más culta. Ya saben, ustedes tratando de llevarles los lugares más solos. Por eso es que también se puede ver de que tiene diferentes ángulos el diseño o un poco de imperfecciones que a la vez la vuelven más perfecta y un poco más mística, un poco más atractiva. Para conocer por lo mismo de que fue la primera y el diseño pues no estaba como tan perfectas las técnicas, me imagino, de construcción. Por eso es que está así. O también el pasar de los años que le ha atraído pues tener ese tipo de daños. Así que vamos, acerquémonos más para ver cómo es. Miren, ese diseño que ustedes le ven como curva, esa es una imperfección pero en el cálculo del diseño, amigos. A lo que me refiero cuando les digo que los años le han pasado fracturas es estas fracturas que ustedes pueden ver de rocas caídas, de la pirámide. Pero sí, al hacerla aquí fallaron un poco en el cálculo, por eso es que le ven que tiene una forma diferente a todas. Y como les repito, fue la primera de la cuarta dinastía de faraones, no la primera porque la primera en general se dice y se presume que fue la de Saqqara. Así que hoy hemos entrado mucho a la cultura egipcia, amigos. Y les traje este lugar de verdad porque pues hay que explorar, amigos, lugares nuevos. No mucho he visto videos de esta pirámide y de hecho ustedes pueden ver. Si ustedes quisieran venir a tomarse fotos, aquí está completamente vacío, amigos, para que se saquen las mejores pics para el Instagram. En este momento decidimos ingresar, pero jamás pensé que esta sería la pirámide más impresionante a la que habría ingresado. No, gracias, chicos. Esto sí está lejos. Hoy sí vamos a remarrar profundidades. Es de hecho, es más fácil. Sí, te parece que te parezca. Yo continué a la cabeza en la camino, pero ahora puedo llegar a la cima porque estoy haciendo esto. Sí. Oh, te viven ahí, ahí, al lado. Sí, sí. ¿Es un parque? Sí. No, 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 no. Pero es genial, es un parque. Gracias. ¿Viste mis amigos? Sí. Ok. Luego de ese largo camino, amigos. Finalmente llegamos. Y hay que subir gradas. Esa es una aventura no apta para claustrofóbicos, amigos. De verdad, este lugar está súper reducida a la entrada. Y está largo. Es la pirámide más larga que hemos explorado. Sí, sí, finalmente hemos llegado. Puya, pero sí ha estado cansado, la verdad. Hemos subido, hemos bajado, hemos subido y estamos en el pico de la pirámide, amigos. Estamos en la cúspide. Ese es la punta, pero bueno, estaba difícil venir a saquear estos sarcófagos. Estaba difícil venirlos a saquear, la verdad, vamos. Oye, sí, tenía hambre que se vino a meter aquí. Sí, allá no viste que había un pasadizo que estaba bien alto. Yo pensé que ahí terminaba. Sí, ahorita se lo vamos a remostrar porque venía con todo, porque pues sí había que alcanzar. ¿Y usted cómo sintió? ¿Cómo lo sintió? Cansado, pero de las mejores pirámides para entrar. Emocionante, ¿no? Sí, full recomendado. Esto no lo esperaba ninguno. Interiormente más impresionante que la pirámide de Kelps. Sí, la verdad, amigos. Full recomendado venir a la pirámide de... Bueno, las pirámides de Dashur específicamente a la de... ¿Cómo se se llama? Ah. Ok. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cargando! Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. No, la de Dioses no es esta. La primera de la cuarta dinastía, déjémoslo. En la primera de la cuarta dinastía, así dejémoslo. Ahora salgamos de ti. Miren, les voy a enseñar cómo es el camino. O sea, aquí es donde acabamos de llegar, amigos. Y miren, hay que bajar todo esto. Ahorita lo vamos a bajar y les continúo mostrando. Tiempo nos tardamos en salir de la pirámide porque estamos en el centro, amigos. Así que démosle. Si hay algo que agradezco ahorita es la joroba, amigos. Porque al agacharme aquí, ves, lo primero que topa arriba es el lomo. Porque hay que tener mucho cuidado con la cabeza. Ya el día de ayer me golpeé en la pirámide de Keops, como ustedes pudieron ver. Pero ahora continuemos. Tutankamón. Ahora, amigos, hay que bajar todo este graderío. Miren, les voy a enseñar el camino completo. Estoy un poquito cansado, la verdad. A mi lado claustrofóbico, no me está usando ya esto. Miren, amigos, todo este graderío es el que hemos bajado para volver a subir el túnel en el que ingresamos. Está súper inclinado, amigos, así que le sigo grabando para allá. Esta sí parece de película, amigos, con muchos pasadizos. Voy apenas a la mitad. Lo veo ahí arriba, muchachos. Porque si no, nunca voy a llegar. Explorar pirámides es mi pasión. Vuela, vuela, es bellísimo. Todo rico. No puedo hablar ahorita. Y miren, gente, nos acaban de regalar un poco de cafecito. Miren, ve, qué belleza. Y por último, nos trasladaremos a Memphis, la capital del Antiguo Egipto, y también a un famoso bazar del Cairo. Continuemos. Amigos, estoy mega impactado. Es que observen estos detalles que tiene la escultura de Ramsés II, el más glorioso de todos los faraones, el más fuerte de todos los faraones que reinaron en Egipto, que llevaba a Egipto siempre a las victorias en todas las batallas contra los asirios, contra los libios, contra los nubios. Decía, mira, que en estos óvalos se ponía el nombre. Estos eran los dos cartuchos para el nombre de él. Y esto significa Ramsés II. Ramsés II. Por Ramsés II, que los tiene ahí en el cinturón. Guau, pero mira, es que es increíble los detalles que tiene, loco. Es que de verdad me ha dejado impresionado. Y tiene alrededor de cuántos milenios este volado, vos. Aproximadamente tres mil. Tres mil. Tiene una vaga también tallada. O sea, sí, esas eran las vestiduras como andaba. Me imagino que era la vestidura real del faraón, va. Todas estas estatuas fueron erguidas como un medio de propaganda de los reyes. En este caso, imagínate ser un egipcio de esa época y ver la estatua de tu gobernante, de tu faraón, erguida. ¿Qué pensarías? Te hacía creer que era un dios de semana. Era una divinidad. Yo pensaría... Eso hacía creer realmente a través de este tipo de... De hecho, sí, además de una cultura, ellos siempre estaban asociados con Ra, que era el sol, el dador de la vida. Son los egipcios. Wow, no, pero estoy impactado. O sea, ¿cómo tenían ellos la tecnología? Podríamos decirle. Tal vez artesanal fue que lo hacían todo. No lo sé. Solo cuando subieron en ese momento se fue a descifrar cómo las construyeron. Pero es increíble saber que hubo una sociedad hace milenios que tenía la capacidad de crear este tipo de cosas. Y es impresionante, amigos. ¿Saben qué año fue descubierta esta estatua? Pues en 1821, el mismo año de la independencia. Pero no tenían los medios en esa época para moverla hasta 1887, que fue que se colocó acá. Y pues aquí es donde se preserva esta enorme estatua. Otro lugar imperdible que debes de visitar cuando estés en Egipto es el Museo Nacional de la Civilización. Y además también ir de compras a algún bazar. Bueno, muchachos. Y como hemos venido de compras a un bazar, obviamente vamos a comprarnos un traje a la altura para andar durante todo este largo día. ¿Mete en la cabeza? ¡Han! 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 Un poquito más corto este, ¿sabes? Sí, eso es lo que nos gusta este cabalón. ¿Qué dicen ustedes, gente? ¿Ya estamos a la altura para la situación? ¿O no? Este tiene un costo de 600 libras, que son como unos 13 dólares aproximadamente. Y la verdad es que me gusta, porque el color negro te hace ver delgado. Bueno, amigos, y hoy sí nos despedimos con este increíble atardecer de esta épica aventura en las pirámides de Egipto, explorando cultura ancestral, amigos. Y un poco del Cairo. Es inmenso, una ciudad de verdad que tiene un montón de cosas para ver. Y pues esta es la terraza del hotel. Miren, está increíble. Esta es la vista que he estado teniendo estos días. Ha estado demasiado bonita la aventura. Gracias por haberme acompañado, muchachos. No olviden suscribirse y dejar su like, activar la campanita de notificaciones. Y nos guachamos por otras aventuras acá en Egipto. Que esta cosa continúa.